Yo sé que cuando el tiempo haya pasado Tú quizá hayas encontrado Otro amor en la distancia Pero a pesar de todo yo te quiero Y el recuerdo de tus besos Aún mantienen su fragancia Quizá si alguna vez sueñas conmigo Te despierten los latidos De tu corazón ansioso Y pienses que tan solo ha sido un sueño Aunque sientas la alegría Que nos deja un sueño hermoso Y entonces llorarás arrepentida Pensando que tu vida ya no es vida Y yo seré el motivo de tus sueños Igual que como ayer yo fui tu dueño Y sentirás mi amor eternamente junto a ti Y tú quizás pronto regreses junto a mí Tu sabes que aunque el tiempo haya pasado Si regresas a mi lado Yo por ti estaré esperando Porque al igual que tú sueñas conmigo Yo despierto con tus besos Cada vez que estoy soñando Yo quiero que regreses a mis brazos Para sentir los latidos De tu corazón ansioso Mirarme una vez más en tus pupilas Susurrarte en el oído Y besarte locamente Y entonces llorarás arrepentida Pensando que tu vida ya no es vida Y yo seré el motivo de tus sueños Igual que como ayer yo fui tu dueño Y sentirás mi amor eternamente junto a ti Y tú quizás pronto regreses junto a mí Su mamá Su mamá ¿Por qué me molesta que estés a su lado? Porque si tu nombre lo tengo callado, tal vez siento miedo. Quizás me he borrado aquellos momentos que tú te has llevado. Estoy confundido, me encuentro asustado. No sé si te quiero o ya te he olvidado. A veces quisiera romper mi pasado. Sueño en mis noches con él a tu lado. Con él a tu lado. Si tú me pides que regrese, te diré. Que nunca, nunca de tu lado me marché. Que mil amores me quisieron, ya lo sé. Pero a ninguno yo cambié por ti mujer. Cada minuto que la vida me quitó, está marcado como tú en mi corazón. Cada momento es el sonido de tu voz, de tu recuerdo, de tu imagen, de tu adiós. Si tú me pides que regrese, te diré. Que nunca, nunca de tu lado me marché, que mil amores me quisieron, ya lo sé. Pero a ninguno yo cambié por ti mujer. Cada minuto que la vida me quitó, está marcado como tú en mi corazón. Cada momento es el sonido de tu voz, de tu recuerdo, de tu imagen, de tu adiós. No te pude olvidar, no he podido ni puedo olvidarte. No te pude olvidar, no he podido ni puedo olvidarte. Estuve siempre presente, grabarás siempre en mi mente. No te pude olvidar, no he podido ni puedo olvidarte. No te pude olvidar, no he podido ni puedo olvidarte. No te pude olvidar No he podido recordar, no he podido recordar Chumamá No he podido recordar Chumamá Hola mi gente que tal yo soy Félix Manuel Y están disfrutando la mezcla de DJ J in the mix Chumamá No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Y no me lo creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borro de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Que hubieras ido antes Porque no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas holgando? Dime por qué rayos me obligaste a amarte Y luego, luego te alejaste Que hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Que hubiera sido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Su mamá Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borro de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Que hubieras ido antes Porque no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas holgando? Dime por qué rayos me obligaste a amarte Y luego, luego te alejaste Que hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Que hubiera sido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Que hubiera sido antes Ahora ya es muy tarde Su mamá Lo que sentía se acabó Ya mi amor por ti murió Ya hubiera sido antes Ahora ya es muy tarde Usted perdió su oportunidad Ahora hay otra la que quiero más Jajaja 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 Sal oye mamita Música Xi mamá Música Ahora vive llena de amargures Todo por tu cabezan Vardario Jajaja ¿Te puedes cuidar? Ahora vive llena de amargura, todo por tu cabeza dura Siga llorando, siga sufriendo, que usted perdió Ahora vive llena de amargura 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 Anoche me soñé contigo Y hoy amanecí en ti pensando Que éramos más que amigos Y esa vaina me estaba agotando Mi vida no es igual desde que no estás Dime dónde estás, mami, dónde estás Que al final tú me deseas Yo quiero tenerte una vez más Una vez más